Cariño, ¿te fuiste a votar al final? Coalición Canaria me da que no va a salir Están como empanándole el cartel Y me da que es político y está enfadado A lo mejor necesita cartones para la hoguera de San Juan Vaspa, son coches sospechosos, amor Todo parece indicar que le están empanando el cartel Parece que estamos ante una disputa política Pero oíste, amor, la empresa que pone los carteles es buena Están bien selladitos Vas, movida para el PP, amor